El resultado es muy interesante desde ayer. Sí, ha estado muy bien. Muy bien. Vamos a dar inicio para no retrasar las sesiones y que cada uno tenga su media hora correspondiente, por favor. Allá atrás. No me hacen caso. Bueno, daremos inicio. La segunda parte de esta mañana es el equipamiento educativo. El doctor Jesús Victoriano Villar Rubio nos va a presentar el discurso moderno de la obra pública de Gonzalo Santos en San Luis Potosí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En este caso presento el discurso moderno de un periodo de gobierno, que fue el de Gonzalo Santos. Ahorita vamos a ver si es un discurso que abarca tres periodos de gobierno. El que antecedió a Gonzalo Santos y el que fue su tesorero de gobierno, que fue Ismael Salas. Aquí están los tres periodos de gobierno. Participa el gobernador, de alguna manera, que es el de Ramón Jiménez Delgado, del 41 al 43, que inicia con las primeras obras de programas oficiales de gobierno, que son el de los hospitales y el de las escuelas posteriormente. Y este periodo de modernización o de discurso moderno, pues se acrecenta con la obra de Gonzalo Santos en San Luis Potosí y continúa con Ismael Salas hasta el año 55. Gonzalo Santos fue un general que tuvo un dominio muy grande, sobre todo en la huasteca potosina, fue un cacique. Ahí incluso están las revistas del momento cuando ya obtiene el cargo de gobernador del estado de San Luis Potosí. Hay una foto del centro histórico, justamente de la calle Hidalgo, la calle peatonal, y habla un poco de las políticas institucionales de aquel momento. Gonzalo Santos, es interesante del periodo de gobierno, él manda a hacer un plano que vamos a ver más adelante para ver las obras del estado, o sea, cómo modernizar la ciudad. Y algo muy importante, dentro del ayuntamiento había una personalidad que se llamaba el ingeniero de ciudad, y el ingeniero de ciudad de alguna manera vigilaba estos crecimientos a futuro que tenía la ciudad de San Luis Potosí, y también junto con el gobernador venían las obras públicas que se iban a desarrollar. Hay que ver también que aparte de las obras públicas que se generan en este momento, la iniciativa privada también hace otras obras, ya de iniciativa privada como va a ser la industria, centros deportivos, embotelladoras, y junto con las obras públicas también San Luis empieza a crecer con esta modernidad. La pavimentación de calles también continúa, es interesante que con un material tradicional como fue la doquín de piedra, se siguen pavimentando las nuevas colonias y las avenidas que se construyen dentro de la localidad. Este es el plano que les comento, fue realizado por Patricio Fismaurice en 1946, pero fue generado o mandado a hacer por el mismo gobernador para ver cómo se iban a desarrollar las obras del estado. Entonces ya tenemos una idea de planeación para las obras públicas dentro de la ciudad de San Luis Potosí. Yo veo el programa, el programa que Iván organizó, se dio por géneros de edificios, yo hablo del periodo de gobierno y en este momento hay obras de salud que vamos a ver algunas, hay imágenes de época con las obras que se generan dentro del gobierno de Gonzalo Sánchez, los mercados, los hospitales, escuelas, para teatros, es la reconstrucción del Teatro de la Paz, es una obra porfiriana que se demuele y se hace totalmente nuevo todo su interior, hablamos de la estación del ferrocarril, hablamos de los monumentos políticos y héroes locales y tenemos en la parte de abajo la iniciativa privada que también contribuye en esta modernización. Entonces tenemos equipamiento de administración porque se termina el Palacio de Gobierno, un Palacio de Gobierno iniciado a finales del 19 que se termina en 1950, que también es interesante ver que se termina en el estilo neoclásico original del edificio, pero todos los interiores ya son acordes al momento histórico. Tenemos también en urbanismo las entradas de las nuevas carreteras y los monumentos que de alguna manera son parte de… que dan la bienvenida a la ciudad. Y en infraestructura tenemos una presa muy importante que es la presa del peaje, que también es parte de dotar de agua a la población. Y la iniciativa privada, como comenté, hay una iniciativa del mismo gobierno, que hay unos decretos para que la gente que haga industria se le condone los impuestos durante varios años, o sea hay una iniciativa muy interesante y también la persona que construye un edificio nuevo se le condona los impuestos por no sé cuántos, cinco a diez años según la inversión de la obra. Entonces tenemos los cines, las embotelladoras y las primeras industrias que empiezan a llegar a la localidad. Hablando ya de modernización, tenemos el hospital, algunas obras ya las hemos visto aquí dentro de Docomo, hubo un especial de hospitales donde yo presenté el hospital central, que fue de alguna manera la primera obra funcionalista, con esta obra inicia el funcionalismo en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis es una ciudad totalmente cerrada, tradicional, mocha podría decirse, y que como esta sociedad… Yo le decía al arquitecto, bueno ¿cómo hizo usted para que la gente entendiera la modernidad y comprara muebles modernos dentro de sus casas? Entonces hubo una necesidad de modernización que sí fue muy bien aceptada por los capitalistas que eran los que realmente mueven y construyen estos edificios en San Luis Potosí. Entonces tenemos una obra muy importante que es el hospital central, son de los primeros hospitales que se construyen en el país con este programa de salud, promovido por Gustavo Vázquez, el secretario de salud, y Gustavo Vázquez era muy amigo de Ignacio Morón Esprieto, un doctor de San Luis Potosí que movía el hospital civil, entonces ven la necesidad de generar un nuevo hospital y por medio de Gustavo Vázquez se hace este proyecto aquí en la Ciudad de México y ahí vemos una de las perspectivas que es muy interesante, este pabellón girado dentro de toda la linealidad es muy interesante, es un edificio que a diferencia de las obras que vimos ayer con tanto lujo de estructura, en San Luis Potosí más bien es la austeridad total, es una estructura de concreto con ladrillo aparente, pero es un ladrillo artesanal, no es ni siquiera un ladrillo extruido y así se construye todo el hospital, interiores con rampas para conectar los diferentes niveles y otra cosa muy importante, se construye el hospital central, se construye el área para los internos o los que sean el servicio social de los médicos y unos años después se construye la escuela de medicina al lado del hospital central, entonces tanto el hospital como la escuela estaban juntos para que hubiera esa relación entre las dos partes. Lo que vemos abajo son fotos del hospital, en la actualidad se conserva una parte, desgraciadamente era tan amplio el terreno que han empezado a añadirle pabellones que están desvirtuando totalmente el conjunto, entonces es uno de los grandes problemas que pasa con los conjuntos, también vamos a ver la escuela normal, están construyendo un estacionamiento que está desvirtuando totalmente el lugar, entonces las ampliaciones ya no caben en las personas, en los estacionamientos y eso implica la transformación de estos espacios. Ahí aparece Enrique del Moral con el doctor Gustavo Vaz, que de alguna manera es uno de los que participan en este programa de hospitales, son fotos de la inauguración y lo de abajo son ya ampliaciones que algunas no son tan malas pero de alguna manera desvirtúan totalmente el concepto original del espacio, se conservan algunas de las rampas originales y lo peor del asunto que ya mostré en otras veces es que ahí hay un edificio nuevo que no tiene nada que ver con la edificación original. Entonces como equipamiento de salud es una obra muy importante que se genera en el primer gobierno de Jiménez y se inaugura en el periodo de Gonzalo Santos. Bueno, Salvador Pinocelli dice que en uno de sus escritos que este hospital como funcionalismo extremo totalmente, un edificio totalmente brutalista, funcionalista y hace el siguiente comentario. Su obra en este campo es el resultado de la tesis inicial en esos años, curar, enseñar e investigar en los centros hospitalarios que será la triología y base de los programas que médicos, investigadores y arquitectos mexicanos resolverán en esos años y lo hacen hasta el presente, es decir, unir la medicina preventiva con la investigación, la enseñanza y la curación del enfermo. Y aquí hay esta gran relación entre lo que es la escuela de medicina y el hospital central. Y esta foto la vuelvo a hacer en grande porque realmente esto para San Luis fue inédito, es el primer edificio funcionalista en un terreno totalmente libre al final de Benistrano Carranza, muy cerca de la universidad y pues esto fue el inicio de esta nueva arquitectura en la localidad. Ahí tenemos el día de la inauguración, eso es lo que marca el periódico, ahí está el representante personal del señor Presidente de la República, hará la declaratoria oficial y se oye a las 11 de la mañana el señor Gobernador Constitucional del Estado, Gonzalo Santos y el doctor Gustavo Vaz, Secretario de Salubridad y Asistencia, Salvador Fernando Moctezuma, etcétera, etcétera, inauguran en este hospital. Y ahí tenemos la entrada del hospital, esa caseta típica de la arquitectura moderna, que es el acceso al hospital y el séquito en este momento de los personales invitados y ven lo oficial, vean todos los militares colocados a los lados recibiendo a los invitados a esta inauguración. Otra de las obras que se generan en este periodo, dentro de los programas de educación, es el primer edificio de alguna manera del CAPSE moderno, es una escuela normal de profesores, viene también el proyecto de la Ciudad de México y el autor es el arquitecto Alonso Mariscal. Quiero resaltar que el Hospital Central fue supervisado por Cosío, el arquitecto Cosío del Potosino, que trabajó en el despacho de Enrique del Moral. Entonces, Cosío estaba en Saltillo en este momento, lo llama del Moral para que se viniera a hacer la supervisión del Hospital Central a San Luis Potosí. Alonso Mariscal, también lo conocen en la Escuela de Arquitectura en México, Cosío, y Cosío se viene también de supervisor y es el encargado o el interlocutor entre San Luis y México para la realización de la Escuela Normal del Estado. Hablo de estos arquitectos porque son los primeros arquitectos que llegan a San Luis Potosí, son potosinos pero estudian en San Carlos y de ahí se van a regresar, a establecer su despacho a San Luis Potosí. Ahí tenemos la Escuela Normal de Profesores, que se construye entre 1945 y 1950, también es promovida por este gobernador, Gonzalo Santos, es una estructura totalmente de concreto donde aparece ya el vitroblock, que desgraciadamente, vamos a ver fotos, ya le retiraron el vitroblock, así como la tipografía porque tiene el nombre del papá de Gonzalo Santos, que era Pedro de los Santos, incluso aquí tenemos muy cerca del diplomático, una calle que se llama General Pedro de los Santos. Entonces es una obra totalmente funcionalista que aparte de tener la escuela normal, tiene primaria, secundaria y jardín de niños en una gran manzana, es un proyecto también unitario como pasa con el hospital central y ahí tenemos fotografías en la actualidad, o sea se conserva bastante bien la escuela, desgraciadamente la zona de escaleras, que son donde están los vidrios, perdió el vitroblock y perdió también la tipografía original, que era muy interesante en el edificio, se conserva los patios, pero ya empezaron a agregarle edificios que están desvirtuando la totalidad del conjunto, se realiza entre 1945-48 y todavía se termina en el siguiente periodo del tesorero que es Ismael Salas. Otro de los programas promovido por el Banco Hipotecario de Obras Públicas del Distrito Federal, que otorgaba créditos a los estados, se construyen dos mercados, el Mercado Hidalgo y el Mercado Colón, y aquí es como llega, Roberto Valle trabajaba en el departamento de proyectos de este banco, el banco se diseña en la Ciudad de México y mandan al ingeniero Roberto Valle a hacer la construcción de San Luis Potosí, y así llega este ingeniero que realiza también bastante obra moderna en la ciudad. Tenemos un mercado que fue la estructura de concreto más grande construida en San Luis hasta ese momento, todavía tiene influencia de Art Deco, pero totalmente el interior es totalmente ya funcionalista, y destaca este texto que se publica en el informe del gobernador Ramón Jiménez, que dice así, los planos aprobados ofrecen las condiciones de belleza arquitectónica, amplitud y condiciones propias para la higiene que deben ser características específicas de todo mercado. Aquí la higiene cobra un papel muy importante como uno de los elementos de un proyecto arquitectónico, pero habla de algo muy importante que es la estética, que también se daban cuenta en este momento que era importante para estos proyectos, es una obra monumental, vuelvo a repetir, es la obra de concreto más grande construida en San Luis Potosí hasta este momento, o sea con esto inicia las primeras obras de concreto de grandes dimensiones, que se realiza entre 1943 y 1945, ahí está el crédito que otorga el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, donde se elabora el proyecto, estamos viendo que son proyectos de programas oficiales que llegan a San Luis Potosí, o sea esos programas generales y San Luis tiene la suerte de ser, por ejemplo, el hospital central es de los primeros que se construyen fuera de México en el interior del país. Entonces es una obra bastante interesante, estas son fotografías actuales de hace una semana, el color es el único problema, pero creo que está bastante bien mantenido, hay fotografías de la inauguración, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, y estas son fotos actuales, o sea el mercado está en muy buenas condiciones, tiene todos los detalles de iluminación en la parte posterior, son cómo están destacadas las áreas de escalera por esas superficies de cristal, es muy interesante, este mercado sustituyó a los porfirianos, había una estructura metálica muy deteriorada y sustituye a estos mercados anteriores. Y este es el mercado Cristóbal Colón, que ya no es un proyecto que viene de México, sino que al mismo Roberto Valle, Gonzalo Santos le encarga el proyecto, ya se realiza más o menos con las mismas características que el Hidalgo, porque él había participado en él, y se construye en otro barrio de la ciudad, que es el barrio de San Sebastián. Las fotos de abajo también son de hace una semana, salvo el color interior que la verdad podría ser un poco mejor, pero está en muy buenas condiciones, se inaugura como Mercado Colón y posteriormente le dan el nombre de Mercado Tangamanga, y así es como se conoce en la actualidad, son fotos de inauguración y fotos actuales, también tiene muy buen estado de conservación y sigue muy bien su uso como abasto en esa zona de la ciudad. Para la educación, en este caso para la recreación, se construye el interior del Teatro de la Paz, para este caso hay un concurso nacional, en el que participan arquitectos de México, de Monterrey y de San Luis Potosí, y lo ganan los potosinos, Cosío y Algara, junto con un ingeniero que ya hemos hablado él, hay un calculista que trabaja estructuras de cascarones, que es Flavio Madrigal, entonces él hace toda la estructura, todo el cálculo estructural, y Cosío y Algara, todo el diseño interior del teatro. Esa es la parte de la cúpula central, el teatro también era un teatro de época porfiriana, con estructuras metálicas, y tenía una cúpula que ellos la vuelven a utilizar, ya con una estructura de concreto, que es la fotografía que aparece aquí en el inicio. Por ahí alguien nos mandó que habían hecho un timbre, con relación a las obras de arquitectura de la época funcionalista, de hospitales, San Luis también tuvo su timbre, y ahí dice Reconstrucción del Teatro de la Paz, que es del año 45, se ve que las obras, o se peleaban, o los mismos, no sé, gobernantes, peleaban que hubiera también representatividad en los timbres de las obras que estaban realizando. Cosío y Algara habían trabajado, incluso Cosío fue director del despacho de dibujantes de Carlos Obregón Santa Silia, y aquí lo que vemos es un reflejo de Carlos Obregón dentro de este teatro, que es el interior todavía de un art deco, que va cargándose hacia allá, esta modernidad, ese funcionalismo, y otra cosa muy interesante, que colocan murales en los interiores del teatro, Fernando Leal, de los más jóvenes muralistas, es el que diseña el interior del teatro, más adelante veremos la estación de ferrocarril, había hecho ya dos murales para la estación de ferrocarril de San Luis, y Cosío le pide que haga otros murales para el Teatro de La Paz. Tenemos ahí fotos de inauguración, que es la foto de la izquierda, y una foto actual, también de una semana, que es el interior, se conserva bastante bien el teatro, y otra cosa muy interesante, un material tradicional potosino, como es la piedra, aparece en toda la arquitectura, entonces, tanto la escuela normal, como el hospital central, todos los pavimentos, por ejemplo, y algunos detalles, son hechos con piedra local, y el teatro, todo está revestido con… lo que pasa en bellas artes, es que es mármol, y en San Luis es piedra local, lo que aparece, piedra blanca y piedra gris en los interiores, entonces, los arquitectos tratan de alguna manera, de esa tradición potosina, integrarla a esa modernidad local. Y ahí tenemos los murales, en este caso, los murales son de mosaico, ahí está el autor de la colocación de los mosaicos, que es Ramón Sánchez, y el autor, que es Fernando Leal, a diferencia de los del ferrocarril, que son al fresco, es la diferencia que tiene la técnica utilizada en estos murales, la verdad son muy interesantes, y de alguna manera, les tocó, cuando Cossío, estudiaba en la Ciudad de México, Cossío de Algara, vieron terminar el teatro de la Ciudad de México, el actual Palacio de Bellas Artes, incluso vieron pintar a los muralistas, los murales que están dentro, entonces yo creo que ellos querían en San Luis tener algo, como como pasaba en Bellas Artes, y ahorita vamos a ver el interior, que es muy parecido a Bellas Artes, o sea, tratan de hacer la modulación de los palcos, exactamente como están en Bellas Artes, o sea, que hay un gran impacto de la terminación de Bellas Artes en el interior, con una austeridad total, pero con esas mismas características en el Teatro de San Luis Potosí. Esa es una foto de cuando se inauguró el teatro, incluso las portadas de cada una de los palcos están trabajadas en mármol, del poco mármol que hay en el interior del teatro. Esta etapa de modernización también se lleva al Palacio de Gobierno, un palacio que quedó inconcluso a finales del siglo XVIII y no terminaba en el XIX, sino hasta 1950. Cosío y Algaraz realizan la parte interior de finanzas, respetando la arquitectura antigua, pero integrando ya una cierta modernidad, cubren un patio con vitrobloque, es el que aparece donde está esa lámpara y empiezan a trasladar esa modernidad al Palacio de Gobierno. Y ahí tenemos la perspectiva que hace Cosío, que cuando vemos el edificio del Banco de México, que es el edificio Guardiola, varias de las perspectivas del edificio Guardiola están hechas por Cosío, firmadas por Cosío y él aprende bastante de Carlos Obregón. La estación de ferrocarril también ya la vimos, la pongo ahí porque en la época de Gonzalo Santos es cuando se construyen los murales, ese es el estado actual, esta estación se salva porque se convierte en el Museo del Ferrocarril y se conservan las obras que vemos al fondo ahí, que son los murales. Es la planta, es una planta totalmente libre, subdividida para las áreas interiores de la época de la estación. Y las joyas de este espacio son los dos murales al fresco, que una es la historia del transporte y otra es la historia de la locomotora, que es… San Luis es uno de los talleres que también se construyen en la época de Gonzalo Santos, que es el taller dice el número uno, donde reparaban las nuevas locomotoras, que también fue otro fenómeno de modernidad para la ciudad. Ahí tenemos el plan, incluso hay un plan de ubicación de la ciudad que dan en la invitación de inauguración de los ferrocarriles, que es la parte amarilla de estos talleres que están en esa casa redonda, que se inauguran en… perdón, se inician con Gonzalo Santos y se inauguran en la etapa de su tesorero. Tenemos otra, así como presentaron los aeropuertos, pues ese aeropuerto es casi una caricatura, con lo que vimos ayer de la ciudad de México, pero tiene todas esas características de modernidad. El ingeniero que da las ideas es el ingeniero Valenzuela y la compañía Lanza es la que construye y hace las pistas para el primer aeropuerto que se construye en esta época en San Luis Potosí. Su torre de control que es el elemento típico y el elemento horizontal totalmente funcionalista, que era la sala de espera y de salidas y oficinas del mismo edificio. Por último, tenemos esa etapa de modernización con los monumentos que se colocan al inicio de las avenidas donde trabaja un escultor de la escuela mexicana que es Joaquín Arias que llega a dirigir el estudio de escultura dentro del Instituto Potosí Nueva y Azarte de San Luis, se queda y es el que realiza toda la escultura oficial desde esta época de Gonzalo Santos en San Luis Potosí. Por último, tenemos ya la participación de la iniciativa privada, sería un complemento de alguna manera a la obra de Santos, pero que también promueve Santos con los decretos. tenemos edificios de departamentos de los seguros latinoamericanos que construyen este edificio en San Luis Potosí que tenía los seguros y las oficinas en planta baja pero la planta alta eran departamentos, el sindicato de ferrocarrileros, viviendas, la primera residencia es por Cocio y Algara y viviendas de interés social de alguna manera en renta, o sea, para la ciudad de San Luis Potosí ya totalmente con unas ideas totalmente modernas. Entonces, tenemos edificios para oficina, departamentos, sindicatos, cines, bancos, un club deportivo, edificios de locales comerciales, las embotelladoras, las viviendas unifamiliares y la industria. Ahí tenemos el Cine Avenida que todavía tiene esa reminiscencia de Co y que gracias a Dios se ha conservado todavía para la ciudad, algunas viviendas con algunas deformaciones ya que empiezan a tener, el Cine Avenida fue destruido su graderío y se convirtió en un estacionamiento pero todo el espacio está íntegro todavía, la parte baja se convirtió en una cafetería y eso ha hecho que permanezca todavía la edificación. El Club Deportivo de Cocella del Gara, ahí se alcanzan a ver esos interiores ya funcionalistas en el espacio y el trazado de todas las canchas se fue hecho como un club de tenis que se conserva en la actualidad, es una foto actual, lo que vemos abajo un poco deformado pero de alguna manera conserva algunos espacios interiores. Por último, ya como conclusión de este periodo de gobierno vemos una renovación en la infraestructura, un crecimiento industrial y comercial, un crecimiento urbano, lógicamente hay un poder de imposición que es lo que hace que se realice en San Luis Potosí esta obra, el aprovechamiento de los programas oficiales o de los créditos bancarios y el cambio de habitabilidad que vamos a empezar a ver en la vivienda residencial y en la vivienda de interés social. La introducción del automóvil a la ciudad y a la vivienda que es otro de los cambios que pasan sobre todo en este momento y el cambio de las estructuras, el uso del concreto armado y de las estructuras metálicas en las construcciones. La obra pública llevada en este gobierno pues marca y da continuidad en una época de modernidad para la ciudad en la que se vieron involucrados arquitectos e ingenieros nacionales y locales, o sea vimos que hay una gran aportación de ingenieros y arquitectos de la ciudad de México y este periodo se considera pues un poder de transformación y modernización que son los conceptos vertidos en esta obra representativa que fortaleció el desarrollo de la ciudad, así el hospital central, los mercados Hidalgo y Colón, la escuela normal de profesores, la modernización de ferrocarriles nacionales con los talleres diésel y el aeropuerto entre muchos otros cambiaron la forma de habitar en San Luis Potosio. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente fue un panorama muy enriquecedor, es alguna pregunta que tengan para Jesús, Luis Lourdes Díaz. Yo primero una disculpa porque me llegó una llamada pero me gustó mucho cómo lo armaste en torno al gobierno de una persona tan interesante como Gonzalo N. Santos y bueno, un poco como corolario, sí, efectivamente en ese momento se cambió la forma de habitar en San Luis Potosí, se modernizó, podemos decir y desafortunadamente lo que está pasando en los últimos años no se llama modernización sino arruinación, perdonando la palabra de San Luis Potosí, pero esto realmente pues nos habla de este importante periodo y nos justifica Iván que estaba por aquí en esta idea de que teníamos que revisarlo con el Estado. creo que nos está saliendo muy bien gracias a las investigaciones de todos ustedes. No, pues gracias es la verdad yo creo que el deterioro en el que ha caído la ciudad por esta ansia de las nuevas compañías inmobiliarias por hacer tirar para hacer nuevas edificaciones que muchas veces pues lógicamente no tienen la calidad arquitectónica que tenían estas obras como dice Luis San Luis se modernizó en este periodo que son tres periodos de gobierno continuos gobernados por el mismo aunque no estuviera él de gobernante pero él gobernó los tres periodos y se ve la continuidad pero ese poder se ve en llevar esta modernidad a la localidad que es lo que yo quería destacar o sea que no es un gobierno del centro o sea digo es un gobierno comparado son 18 años de modernidad seis años de cada uno de los gobernantes pero que este gobernador de alguna manera con ese poder que tenía pudo aprovechar para llevarlo a San Luis bueno de alguna manera ya respondiste la pregunta que te iba a hacer porque los ejemplos que estás mostrando algunos algunos venían del centro eran proyectos federales que de alguna manera se expandieron a todos los estados como las escuelas los hospitales y este y y y bueno en la exposición me pareció como mezclado los los ejemplos que venían de federales con los que impulsa el el gobernador no y y en específico quería bueno quería como que distinguieras un poco más cuáles son los proyectos que promueve el el gobierno del estado más que los federales o de alguna manera él fue empático yo creo bueno no creo sino quedó claro que fue empático este proyecto modernizador y él impulsó otros claro porque los proyectos vienen desde la capital a san luis pero a solicitud de los gobernadores o sea no decían en méxico te voy a mandar al hospital si los si los gobernadores no sean la tramitación por ejemplo al banco de obras públicas y yo quiero un mercado ellos hacían la tramitación o sea no eran programas que dices a san luis tengo un hospital ya morelia otra no el doctor por ejemplo el hospital central que es el primer edificio que mostré el el doctor ignacio morones prieto tiene una entrevista que yo tengo las cartas con con gustavo vas donde le solicito un hospital porque es muy antiguo entonces los se apropian de este programa pero a solicitud de los del gobernante y si el gobernador no le no habla a nivel federal pues nunca llegue al hospital a san luis y lógicamente tenían que poner la capital porque los créditos los tuvieron que pagar entonces si los gobernantes no tienen dinero fueron tres periodos de gobierno por ejemplo los mercados se inician con el primer gobernador antes de que llegue Gonzalo Santos pero esos créditos quedaban a los gobiernos siguientes entonces tenían que comprometerse a pagar como ahora hacemos por ejemplo para que te dé el país un dinero el programa de Conaculta para remodelación de edificios si el gobierno no pone la mitad de ellos no te dan nada entonces yo creo que eran pactos iguales en aquel tiempo si el gobierno no pone los demás no ponen y prueba de ello es el plano mandado a usar por Gonzalo Santos donde quiere ver cómo modernizar la ciudad entonces empiezan desde un plano y ahí aparecen las obras tanto las de gobierno como las de la iniciativa privada es muy interesante yo no puedo hablar más del plano pero viene que estaba en construcción el mercado estaba en construcción la escuela de profesores y ponen está en construcción el club deportivo entonces tanto aparecen los proyectos de la iniciativa privada como los proyectos oficiales en el plano y es muy interesante porque era cómo veía él la modernización de la ciudad y ya no hablé de lo que hablé con Kate de lo del cómo hace Gonzalo Santos pasar la carretera Panamericana por Valles en lugar de por San Luis pasa por su propiedad para él darle el poder que tuvo en su momento para pasar la carretera de la Ciudad de México hasta Tamaulipas pero por el lado de la Huasteca y ahí aparece lo que me decía que hay todo el sistema de diseño de todas las gasolineras y los espacios donde se quedaban los turistas que venían desde Estados Unidos a la Ciudad de México entonces es otra parte del poder y otra cosa interesante Roberto Valle que es el constructor del mercado Hidalgo se convierte en el arquitecto de Gonzalo Santos y las propiedades privadas de los ranchos de la Jarrilla y el Gargaleote son en el estilo que habló Creita hace rato están todos los planos incluso ya tenemos el archivo en la Escuela de Arquitectura se pueden consultar las obras de Valle para Gonzalo Santos sus obras personales que son sus casas incluso sale hasta el tocador de la esposa de Leonardo que era la señora Lola Pue la esposa de Gonzalo Santos sale el diseño de interiorismo de la casa de Gonzalo Santos hasta ahí porque si no no terminamos bueno pues muchas gracias Jesús te doy tu constancia gracias continuamos con Oaxaca arquitectura escolar moderna en la ciudad de Oaxaca un acercamiento a sus estrategias proyectuales con el doctor Fabricio Lázaro Villaverde con el maestro dice adelante Fabricio gracias si gracias voy a leer media cuartilla para contextualizar lo que van a ver y bueno pues un saludo desde Oaxaca para todos en el contexto en el contexto de la paulatina construcción del sistema educativo nacional su implementación en Oaxaca será una será una menor velocidad dado los problemas socioeconómicos y políticos que han imperado desde entonces y hasta la actualidad en el terreno de la educación la revolución mexicana también trajo nuevos aires en el gobierno del general Manuel García Vigil de 1920 a 23 se abrieron 1.183 escuelas en distintos lugares del estado la mayoría sin necesariamente construir nuevos espacios para este fin también se fundó la escuela normal rural de San Antonio de la Cal en 1925 lo que dio origen a un gran cambio en la enseñanza y sobre todo en la relación y esto es muy importante subrayarlo entre los ciudadanos y los maestros quienes promovieron cambios activos agrícolas la salud pública cooperativas las vías de comunicación al organizar las juntas para la construcción de caminos es decir el maestro se convirtió en un agente de cambio social en el ámbito rural del estado en 1926 se aprobó la ley de educación primaria del estado de Oaxaca que estableció que tanto en las escuelas rurales como urbanas se debía contar con anexos para fomentar oficios o prácticas agrícolas se quería que los alumnos mejoraran sus condiciones de vida y se prepararan para el trabajo productivo los maestros fomentaron también los centros culturales nocturnos para apoyar la educación de los adultos en diversas actividades como costura cocina deporte alfabetización etcétera con el propósito de favorecer la educación de los indígenas se crearon los internados de Ayutla en los Mijes los de Chalcatongo en la Mijes centro se fundaron otros centros para maestros la escuela normal de Comitancillo en el Istmo de Tehuantepec y las escuelas regionales campesinas así como las misiones culturales para 1937 con la federalización de la educación y frente a la demanda de espacios escolares el estado llegó a deslindarse directamente en la búsqueda de soluciones al tema del equipamiento escolar y el sostenimiento de la planta de profesores sin embargo ya para las próximas décadas a partir de 1940 la cierta estabilidad nacional produjo un contexto propicio para la educación en Oaxaca se continuó con las construcciones de escuelas urbanas y rurales de entre las que se destaca el acondicionamiento de la escuela normal del ex convento de la soledad en la ciudad de Oaxaca la escuela primaria urbana en Nochistlán del arquitecto Raúl Enríquez jefe de la zona Chiapas Oaxaca del CAPSE ambas de 1944 así como el centro escolar Morelos de 1945 en el arranque de la que se ubica en el arranque de la abrupta topografía en el cerro del Fortín cuya arquitectura fue registrada en la película Así es Oaxaca en formato de 16 milímetros y en donde el director Mark Lix de 1950 comenta entusiastamente que Oaxaca incrementando la cultura ha construido esta magnífica escuela tipo y sin duda alguna es una verdadera nota de adelanto en la ciudad pero el mayor auge de la escuela urbana que en este caso se va a mostrar se da durante el periodo de este gobernador Alfonso Pérez Gasga y de la mano de dos arquitectos egresados de la Escuela Nacional de Arquitectura Enrique de Cesarte y Octavio Flores Aguillón desafortunadamente los dos ya desaparecidos pero se queda el testimonio de su obra esta es la ciudad de Oaxaca en los años 60 en el recuadro es donde van a aparecer estas ocho escuelas que espero me dé tiempo y las muestre están ubicadas en este punto tres en el centro histórico tres más ya fuera en el perímetro del centro histórico y dos más en la colonia nueva hoy llamada colonia reforma esta es la escuela Morelos en las faldas del Fortín y bueno ya vemos cómo se trabajó este tema de la arquitectura escolar de esos años es a través de este retranqueo que va tratando de salvar la topografía es una escuela muy interesante que se mantiene aún en buenas condiciones aunque en esas líneas rojas voy a estar señalando las modificaciones que han estado haciendo a todas las escuelas pero se mantiene en buen funcionamiento algo que también ha llamado la atención de este centro escolar son las cubiertas y sobre todo las nuevas intervenciones que le han hecho han sido bastante cuidadas pues para salvar de alguna manera la imagen que se conservaba desde entonces aquí están algunos interiores vemos el interior de un aula es muy interesante constatar que aún persiste este mobiliario al menos en los enmarcamientos que tienen los pizarrones son los vestigios que quedan de ese entonces la escuela funciona muy bien todavía con el tema del corredor al frente hay mucho mucho dinamismo con los niños que pueden entrar y salir por distintas puertas la segunda es la escuela Andrés Portillo Andrés Portillo fue un importante historiador de la ciudad de Oaxaca de finales y principios del siglo XX y en su nombre se dirigió esta escuela esta es una escuela muy importante y dada su masividad que todavía tiene este es el interior es un edificio muy sencillo es de planta rectangular de dos niveles y tiene estas características ya muy en tono con la arquitectura que se está haciendo en esos años de un cuidado en el tema constructivo piezas elementales formas muy básicas pero en este caso llama la atención la altura que van a tener las aulas andan alrededor de los cuatro metros y sobre todo esta racionalización que tienen los elementos llama la atención también que en uno de los extremos hay una bóveda que va marcando el acceso y lo que antes era la dirección y una bodega también es importante señalar bueno a ver si puedo señalar si lo puedo señalar estas columnas son de metal no son de concreto y son los puntos de apoyo para la escuela en el cubo de escaleras es algo también muy interesante que este vano que seguramente no es la reja original sino tal vez tenía una celosía llama la atención esa relación con la ciudad con la ciudad en primer plano y con la cordillera donde se asienta Montalbán entonces habla también de un ejercicio de vinculación con el exterior ese es el exterior y vemos que está en una pendiente muy fuerte ya en el cerro del Fortín lo que da una mayor presencia urbana la altura vean es muy considerable y sobre todo que en la fachada en el muro en el muro principal donde se inserta el nombre de Andrés Portillo tiene un trabajo con una pieza de ladrillo hecho exprofeso para recubrir y darle esta textura y por el interior ya es un ladrillo media tabla bueno cambiando de escala ya en el centro histórico junto a la casa donde se ha dicho que nació Porfirio Díaz está este jardín de niños en una escala muy pequeña es muy modesta la intervención y en ese sentido es solamente lo que se tiene en un paramento es un muro con una marquesina que señala el acceso pero en el interior que desafortunadamente no nos pudieron no nos dieron autorización para fotografiar bueno de manera clandestina metimos la cámara y obtuvimos estas imágenes por lo menos del vestíbulo donde se ve el uso de esta bóveda de ladrillos se ve también el tema de esta celosía que está una especie de flotando a través de estos puntos de apoyo que van definiendo un espacio de otro hay la tipografía de la época sobre todo es muy interesante y con el efecto de la luz pues hacen más resaltadas las letras el tratamiento de esta cantería en módulos rectangulares con una separación en el piso pues para generar este la cornisa es posterior no es de la época bueno este es el jardín de niños Esperanza López Mateos en julio del 96 obra del arquitecto Octavio Flores Aguillón y durante el periodo de Adolfo López Mateos y de gobernador como he dicho Alfonso Pérez Gaza esta es la imagen de cómo era en ese momento cuando se inauguró así es después unos años después vemos que ya hay una modificación aquí al menos en el perímetro aquí había una relación muy interesante con la calle había esa relación con el peatón sin embargo por cuestiones de seguridad fue modificándose paulatinamente esta relación esa es otra y no esa es parte del sí es parte del conjunto escolar que ahorita van a aparecer las fotos así está actualmente pues ya se perdió esta vinculación por lo menos de este lado y este es el tratamiento de entrada una marquesina muy claramente marcada con esta sucesión de bóvedas de ladrillo que van a señalar las aulas en el interior este es el esquema que ellos manejan los profesores afortunadamente aquí la directora guarda archivos algunos que tiene y nos los facilitó ese es el esquema es un esquema sencillo es un esquema que focaliza la atención hacia el patio el patio va a ser muy importante y acá es el salón de usos múltiples en el amarillo que ahorita es el que llamó bastante la atención algunas fotografías de época en donde se ven este uso cotidiano del jardín de niños pero esto nos da pie para hacer algunas sugerencias por ejemplo estos elementos nosotros pensamos que no son los originales sino que son añadidos porque justo aquí hay un tensor que sostenía el volado de esta cubierta pero también en otras fotografías se ve por ejemplo que el jardín de niños en los salones se permitía una interacción con el patio las puertas se abrían de par en par y entonces el aula salía hacia el exterior y viceversa esto creemos que es algo muy importante que sucedió en este jardín otras imágenes también de época de aniversarios en donde se ve ya la presencia de este salón de aula de usos múltiples que lo vamos a ver en otro yo no yo soy del 82 no no es 71 bueno aquí se ve el uso el uso mixto que tiene ese espacio es un espacio bastante interesante ha tenido algunas modificaciones sin embargo se conserva todavía en buenas condiciones así está ahorita una de las pérdidas fue que tapearon o sellaron esta conexión directa con el corredor esta era una cocina porque se enseñaba también cocina a los pequeños servía también como desayunador qué lástima están muy obscuras pero esta es la situación actual de hace mes y medio más o menos están perfectas condiciones le han dado mantenimiento afortunadamente ha habido recursos para que esté en estas condiciones el vestíbulo el vestíbulo con una cubierta distinta un sistema constructivo distinto esta es la dirección donde solamente en dos jardines de niños hemos encontrado la preexistencia de la fotografía a quien está dedicada en este caso es Esperanza López Mateos si estoy bien ah perdón este es el interior aquí vemos la solución con estas bóvedas de ladrillo la relación de la ventilación e iluminación la iluminación artificial no estaba en el centro sino estaba en muros o sea no había nada que interrumpiera el trazo de la bóveda este es otro salón donde hay la inserción de estas losetas con imágenes de Disney algo muy interesante para la época en el que se fomentaba ya esta relación con estos personajes la siguiente escuela está muy cerca del mercado del mercado Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca y se hizo exprofeso para dar atención a los niños que estaban hijos sobre todo de comerciantes me apuro esta es la situación es una intervención bastante radical en el exterior solamente llama la atención estas marquesinas que están prolongadas que señalan el acceso este es el interior está bien funciona bien le han incorporado algunas rampas demasiado con mucha pendiente pero bueno esas son las situaciones el vestíbulo enorme ahorita tiene un problema de que se ha deformado un poco por el tema de los sismos está en revisión aún así se sigue usando el uso de la celosía se han perdido el tema de los patios de los patios que servían para iluminar y ventilar se han convertido en bodegas de desechos y demás es una lástima este es otro jardín perdón escuela de la misma época de Flores Aguillón y aquí vemos algunas imágenes algunos agregados se ha perdido esta celosía que era muy interesante se ha tapeado o se le ha puesto unas ventanas de aluminio horribles con el pretexto de que la celosía no se puede limpiar no se puede darle mantenimiento innecesario en el interior pues si ha perdido algunas características sobre todo de la limpieza de puntos de apoyo muy pocos ahora se ha inundado con estas columnas de metal con tal de estabilizar de alguna manera la estructura el interior el mismo tema de las bóvedas el patio nuevamente perdido y el patio servía para una vinculación también con los salones así era en el momento de la inauguración tenía este este trabajo parece que es un mural pictórico nada más pero era muy interesante qué lástima que se ha perdido no tenemos más datos de quién es el autor ¿podría ser? sí podría ser y de hecho esa es una de las propuestas de este trabajo la penúltima es esta es la Escuela España financiada también por españoles afincados en la zona norte de la ciudad de Oaxaca Enrique de César T. Gómez esta es la situación en la que se encuentra en muy buenas condiciones funcionando al 100% los materiales los materiales los enmarcamientos la ventilación cruzada las ventanas muy arriba para evitar la distracción de los alumnos esta es la dirección este es el desayunador que se hizo también para que allá los niños tuvieran la alimentación pero también hubo un costurero hubo una cocina en donde se fomentaba también esta enseñanza aquí solamente poner la atención en este vacío que es un vacío muy interesante en el proyecto porque aquí aloja una escalera en este extremo es muy largo el edificio en este extremo tenemos una escalera este es un añadido nuevo de pocos años y este vacío también contiene una escalera y es muy interesante por el tema de la celosía es una celosía nada más formada por media tabla que genera un ambiente bastante interesante pero es un espacio desperdiciado no es un espacio residual ahorita en la que hay igual desechos de butacas basureros y demás es una lástima que no se le dé un uso así era en su construcción llama la atención la masividad del muro de cantera verde y desafortunadamente esta imagen ya no existe más el último que presentamos es el jardín de niños Eva Zámano de López Mateos es el mismo tema es el mismo arquitecto con estas bóvedas de ladrillo está en una esquina en la colonia de reformas muy pequeño el jardín de niños pero afortunadamente es el único que tiene planos que además ahí los directores o directoras son bastante desconfiados de la información no quieren prestarla tan fácilmente por el tema de los recursos del tema político y demás pero afortunadamente la directora nos hizo el favor de prestarnos estas no son originales pero por lo menos dan una idea de cómo está solucionada el jardín de niños si falta mantenimiento aquí está deteriorado un poco los aplanados por arriba están muy buenas condiciones las bóvedas y esto nos da pie a decir que bueno en el otro jardín de niños Esperanza López Mateos se sostenía solamente por estos elementos estructurales sin puntos de apoyo verticales este es el algo del interior aquí hay una preexistencia de una fuente que existía en esos momentos pues para dar la bienvenida a los niños interiores cómo está solucionado y finalmente queremos terminar esto porque encontramos esta cita de 1932 entre Juan O'Gorman y Narciso Basols donde nos dice claramente cómo se van a solucionar los proyectos arquitectónicos de escuelas en la ciudad y en el campo y ahí vemos cómo esta tipología constructiva está muy claramente señalada en lo que hemos visto por un lado hay uso de materiales industrializados concretos aceros metal al vidrio y por el otro lado vemos una arquitectura hecha con muros de carga con texturas con bóvedas con ladrillos y de alguna manera están caracterizando no digamos que esto fue seguido al pie de la letra sino nos podrían dar un marco como para ir entendiendo la incursión y a manera de conclusiones bueno son obras importantes representan alternativas estéticas funcionales para Oaxaca están funcionando y relativamente en buen estado algunas con modificaciones bastante serias o espacios perdidos o subutilizados no existe información de archivo en las escuelas ni en dependencias de gobierno ni en los archivos de los arquitectos no lo hay desafortunadamente y bueno a pesar de que las escuelas son importantes en Oaxaca porque pues ahí se forman los niños por generaciones incluso nos hemos encontrado con gente de 50 años que ahí fueron sus primeros estudios a pesar de que sí está enclavado en el imaginario como una obra importante en términos arquitectónicos no lo está y esa creo es la tarea que tenemos pendiente para ponernos en valor gracias muchas gracias Fabricio por mostrarnos estas muestras significativas ¿alguna pregunta? Kate muy interesante Fabricio con respecto al Kinder Esperanza López Mateos no sé si el planteamiento del salón que se abre hacia el patio tenga alguna relación con las publicaciones en arquitectura en México de los proyectos de Noitra para Puerto Rico que precisamente tenía bueno hay otros arquitectos que trabajaron esa solución pero las escuelas de Puerto Rico de Noitra fueron muy difundidos en esa época nada más como pista claro claro sí no es muy interesante no nos hemos metido a revisar a detalle la publicación de arquitectura en México y seguramente ahí vamos a encontrar algunas referencias a este modelo de pedagogía abierta que es bastante interesante no está en todos los jardines solamente en este hemos encontrado esta vinculación directa con el patio y que todavía funciona es lo interesante porque en un documento encontrábamos que esas clases los niños al menos en ese nivel en esa edad son bastante inquietos y estar encerrados por mucho tiempo en un salón claustrofóbico pues lo que permitía precisamente estas puertas era distraerse o salir afuera a realizar otra actividad pero es muy buena la aportación y la vamos a seguir también en este tema que ponías al final de lo que proponía Nogorman y Basols ya hablabas de las escuelas en los poblados para eso también habría que revisar yo he revisado algo una publicación que se llama El Maestro Rural que hacía la CEP donde ellos planteaban cómo se hacían esas escuelas no tiene nada que ver con lo que presentaste ahora que es muy interesante me gustó mucho y bueno añado un último comentario en estas escaleras que suben que tienen que tienen el paisaje de Oaxaca atrás son idénticas a escaleras de O'Gorman en algunas de sus escuelas pero en esas escuelas hay un mural entonces aquí el mural es real es el paisaje entonces bueno pero eso es una cuestión anecdótica pero lo del Maestro Rural es una publicación que vale la pena claro y evidentemente nosotros ahorita no abordamos el tema rural pero es una tarea pendiente porque bueno los viajes que hacemos hemos detectado que hay muchísimo material de dónde extraer esa relación y sí claro por supuesto Fabricio en cuanto a tu comentario sobre la iconografía de Disney no hay que olvidar que en 1944 se produce Los Tres Caballeros en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y con el plan del buen vecino al final de cuentas México, Estados Unidos y Brasil como aliados en la guerra entonces de alguna manera ese imaginario de amistad que va a continuar después de la Segunda Guerra pues está ahí muy vivo creo que a mí no me parece nada extraño encontrar estos personajes en espacios mexicanos Sí, claro para la niñez sí, tal vez lo que comentaba es que se encuentren ahorita todavía que pervivan que no se hayan modificado que no se haya levantado pero sí evidentemente esa relación es muy clara y no lo hemos encontrado en otro jardín de niños es el único que tiene habría que investigar si esto fue una práctica en otros estados y ahí nos ayudarían mucho si encontraran estos vestigios pues nos daría pauta ya afirmar esta recurrencia del tema de Disney o de otra tira cómica en la decoración de los salones Sí, Pancho Liernur ha hablado de esto en eventos de Docombo Ibérico si quieres buscarlo con esa referencia Muy bien gracias Alejandro Muchas gracias Fabricio por que tengo la presencia Continuamos con permanencia de la modernidad arquitectónica en progreso Yucatán el equipamiento educativo con la maestra Josefina del Carmen Campos Gutiérrez Está cargado de fotos. Sí, es que tiene muchas fotos. Aquí es para atrás y para adelante. Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo se fue modificando todas las construcciones, la transurbana, etcétera? Y a mí me preocupa mucho que cada día se pierde más y más todas las construcciones sobre toda la parte de arquitectura moderna. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades que he estudiado, como en el caso de Campeche, donde todas las escuelas ya fueron demolidas, tanto las primeras que realizó el CAPSE como las que se construyeron en la década de los 60, en progreso aún persisten estas escuelas con mayores o menores problemas de conservación, con adiciones, modificaciones, pero aún se encuentra la huella de ese primer proyecto que todavía subsiste y se sigue utilizando. También, donde yo me voy a enfocar es acerca de, además de estas modificaciones, adiciones, el estado de conservación, porque en base a… ahorita solamente estoy haciendo una pequeña identificación de algunas cosas, algunas patologías que tienen las escuelas, pero como se ha dado la coyuntura que ahora estoy en un instituto tecnológico y estoy trabajando en ingeniería civil, entonces quiero aprovechar esa coyuntura para poder hacer unos estudios muy puntuales de las características o cuál es esta de conservación estructural y de construcción de todas esas escuelas para prevenir que cuando algún directivo o algo pida o piense que su escuela se va a caer o algo, tengamos los estudios para demostrar lo que no y cómo se podría intervenir y contribuir de esta manera a que las escuelas permanecieran y no fueran destruidas, como en el caso que yo he visto en la ciudad de Campeche. También tengo que decir que estas escuelas junto con otras han sido investigadas por la doctora Elvia González Canto, pero yo a lo que me estoy refiriendo más bien es a todas las adiciones, modificaciones y estado de conservación con otro fin. México cambió de rumbo a partir de la década de los 40 del pasado siglo, cuando el poder ascendió Manuel Ávila Camacho, en referente a la educación pública se suprimieron los anteriores postulados socialistas, cambio ratificado en 1946 por una modificación en la Constitución. A nivel estatal correspondía en Yucatán al gobernador José González Beite realizar una reforma educativa, ya que como maestro estaba ligado a la educación y era conocedor de sus deficiencias. La atención material que se dio a las escuelas en este periodo fue grande, ya que en los primeros cuatro años se construyeron 60 edificios costeados íntegramente conforme a un heredario público. A pesar del cambio desfavorable que tuvo la economía del Estado, en los últimos dos años se construyeron 11. Además de las nuevas construcciones, se hicieron reparaciones, adaptaciones y ampliaciones. Las atenciones a los locales, lo mismo que la dotación de mobiliario y de equipos didácticos, no fueron exclusivas para las escuelas estatales, sino también para las federales. En progreso, bajo este mandato estatal, se construyeron nuevas edificaciones de las escuelas existentes a partir de finales de la década de los 40. El equipamiento educativo del puerto de progreso. La erección del puerto de progreso se realizó el 25 de febrero de 1856 y comenzó a consolidarse como Estado de Yucatán que tuvo un movimiento marítimo intenso durante el auge de enero. Don Leonardo Cerver y Doña Dolores Rendón de Cervera fueron los precursores de la educación en progreso y en 1875 fundaron el primer liceo denominado Progreso, donde se impartía la educación primaria. Con el corruel del tiempo, las escuelas proliferaron y en 1888, ya que se contaba con seis escuelas públicas, diurnas, una nocturna y una particular para niñas. Para 1921 existían tres primarias oficiales, la número 226, la 227 y la 72. También existía una escuela nocturna. Ya para la tercera década del siglo XX, a las escuelas oficiales se le habrían agregado las particulares de obreros, mártires de Chicago y maniobras marítimas. La escuela Álvaro Obregón. Una de las escuelas existentes era la Álvaro Obregón, ubicada en el cruce de las calles 33 y 46, hoy 96, de la colonia Feliciano Canul Reyes del Puerto Progreso. Esta escuela primero operó en varias casas cercanas, antes de mudarse al antiguo edificio que existía, siendo el primer edificio escolar que se construye, al demolerse se construye este edificio escolar que prácticamente se conserva tal cual, sin muchas modificaciones al parecer solo en la fachada, porque por dentro sí se han hecho muchas modificaciones. Este edificio escolar fue demolido en 1947 con el objeto de construir la edificación que aún subsiste, siendo el primer edificio escolar que se construyó con un lenguaje moderno en el Puerto Progreso y también en todo el Estado. Fue hasta fines, sin embargo, de 1948, cuando a través de una convocatoria se empezaron a dar los primeros trámites para la construcción de la escuela. En este caso la ganó el ingeniero Raúl Sobrino Campos y se comenzó a construir en abril de 1948. Este primer proyecto era de dos plantas, tres salones en cada una de ellas, sala de espera, secretaría, dirección, un corredor bastante amplio para uso pedagógico, de distracción, servicios sanitarios, teatro al aire libre, cancha de básquetbol y un aljibe. A través de fuentes hemerográficas es posible conocer algunos detalles constructivos de la escuela, mencionando las características de la cimentación, la cual al parecer era… lo más probable es que el proyecto haya sido también hecho en México, porque decían que la cimentación podía soportar hasta cuatro o cinco pisos y no los dos pisos de la escuela, que estaba pasada. También hablaban acerca de la resistencia del terreno, los materiales usados, sobre todo en los referentes agregados, porque decían que en lugar de utilizarse como era como la arena, se empleó polvo de piedra revuelto con agua de lluvia, las características del fierro, las características incluso de las herramientas que se utilizaron para usar el concreto armado. Habla también acerca de las instalaciones hidráulicas, que en este caso se aprovechaba, como había un aljibe, se aprovechaba las aguas de lluvia, pero además tenía una segunda fuente de agua, que era a través de una veleta que se encontraba en el cementerio, que está cerca de ella, y se llevaba el agua hasta la escuela por medio de una tubería. El edificio fue puesto en servicio el 1 de septiembre de 1949 e inaugurado oficialmente en junio de 1950 y fue construido por cuenta de la Junta Federal de Mejoras Materiales. Esta es la planta del edificio y la edificación original constaba de tres aulas y servicios sanitarios. Actualmente estos servicios sanitarios se usan como bodega y en esta parte se encontraba el acceso, las oficinas administrativas y existía un corredor techado, que es el que mencionan para actividades que realizaban los alumnos y la escalera. Yo estudié en esta escuela y entonces recuerdo todavía algunas de las características originales que tenía, ya que el corredor, si bien se utilizaba como aulas, no había sido cerrado. Y también, como he hecho entrevistas a algunas maestras que no solamente daban clases, sino que estudiaron cuando la escuela comenzó a funcionar, me han hecho los comentarios que, a pesar de que el edificio nuevo, desde que comenzó a funcionar ya tenía carencias en lo referente a las aulas. Y es probable que todas las modificaciones en cuanto al uso de estos espacios que yo pude percibir cuando estudié, ya hubieran existido desde el inicio. La escalera actualmente no es la escalera original, porque la escalera original estaba empotrada en el muro y en el otro extremo tenía como unas especies de columnas de hierro que también formaban parte, se iban hasta arriba y formaban parte del barandal. Esta escalera ya, por lo que pude percibir, ya fue sustituida y todos los espacios que se encontraban libres, como era el ejemplo de este por el cual se iba al pasillo, también han sido cerrados para utilizarlas, ya que se ve que existe una grave carencia de los espacios educativos. Este otro también, que se ve como espacio cerrado, era un espacio abierto con columnas donde se realizaban actividades. La escuela también le han hecho una adición en lo que eran las canchas de unas aulas, unas aulas tipo CAPSE, que contrastan grandemente con la construcción original. Igualmente, este tipo de cubiertas en las canchas se han implementado en casi todas las escuelas y el problema tal vez no es de que hagan el tichado de las canchas, sino cómo lo hacen y cómo toman en cuenta las características del edificio original, porque como vamos a ver, en la Martins de Chicago prácticamente se apoderaron de todo el espacio libre que quedaba para poner este tichado de las canchas. En la planta alta sí se observa prácticamente todo original, incluso hasta los baños, bueno, los baños en su interior han sido modificados, pero incluso estas ventanas que eran las de madera, las maderas al sur todavía se conservan, no así, estas están al oeste, las del este son las que no se conservan y ya fueron reemplazadas, pero en el caso de esta escuela, casi todos los pisos se conservan sólo en algunas secciones, se han cambiado. En general, la escuela, excepto algunos pequeños desprendimientos de material que son bastante comunes en la ciudad de Progreso, debido a la humedad, se aprecian los desprendimientos en la parte de abajo y todo lo que son los techos y los acabados de los muros, en la parte de arriba se conservan en buen estado, a excepción de los que están en los sanitarios, probablemente también debido a que ahí está la parte de las instalaciones hidráulicas y podría deberse que a eso tiene bastante humedad, pero en general el estado de conservación de la escuela es aún muy bueno. En esa escuela no pude conseguir datos de la parte de la dirección y eso pasa mucho, me pasó mucho en todas las escuelas, generalmente porque las directoras son nuevas y los archivos, a excepción de dos escuelas, no se conservan, parece ser que cuando las directoras se van, se llevan toda la información y no se queda absolutamente nada en la escuela, son muy pocas, más bien dos en las que pude obtener información y con la rotación y las nuevas generaciones que van a enseñar, no tienen esa memoria histórica de cuando se dieron los cambios. Yo pude detectar algunos cambios entrevistando a las maestras que dieron clase, porque incluso mi mamá dio clase allá y todas sus amigas, entonces de esa escuela sí tengo mucha información, pero de las otras no, porque muchas maestras han fallecido. La Escuela Candelaria Ruz Patrón. En 1887 comenzó a operar la Escuela Martina Marín, que era una escuela en el lugar donde hoy se encuentra construida la Escuela Candelaria Ruz Patrón, contigua al Palacio Municipal, en la calle 31, con 30 hoy 80. Posteriormente, en 1927, se le dominó a Escuela Elementar y Superior Números 208, Escuela Civil de Niñas Números 215, a partir de 1934, la escuela volvió a ser Escuela Civil Mixta Números 215, y en 1936 se le asignó al plantel el nombre de la Internacional Números 215, siendo que a partir de que se construyó el edificio nuevo, ya su denominación fue de Escuela Elemental Superior Números 215, Candelaria Ruz Patrón. En noviembre de 1947, se hicieron los preparativos para el inicio de la demolición de la Escuela Candelaria, y se menciona en algunos periódicos que a fin de destruir los muros del edificio, se usó locomotoras de ferrocarril y cables de acero. Para enero de 1948 ya se había concluido la demolición de la escuela, pero fue hasta abril del mismo año que se publica la convicatoria para el concurso, adjudicándose el contrato a los ingenieros Jaime López Bermúdez y Jorge Alduzini. Los planos de la escuela es muy probable que hayan sido realizados por el arquitecto Salvador Ortega, ya que se menciona que estaba solicitando el pago de los mismos, que tuvieron un costo de 8.970 pesos. La construcción de la escuela se inició en septiembre de 1948. Con el objeto de que la obra fuera más económica, se sugirieron a la Secretaría de Bienes Nacionales que la experimentación del antiguo edificio fuera utilizada. No se conoce si la propuesta fue tomada en cuenta o no. Lo que sí se sabe es que los cimientos fueron construidos de un ancho menor a lo especificado en los planos correspondientes, modificación que aprobó la Secretaría de Bienes Nacionales. También se plantearon otras modificaciones, como era el caso de eliminar las columnas del teatro al aire libre, ya que decían que no tenían objeto porque aquí le querían poner unas lonas para techarlo, y también lo que querían eliminar eran unas versiones de asbesto que finalmente ya las ha perdido la escuela. Esas modificaciones no se las permitieron. La construcción de la obra tuvo muchos contratiempos, ya que en varias ocasiones se suspendió por diversas razones relacionadas con problemas entre los constructores y el presupuesto de la obra. Finalmente, solo uno de los que habían concursado terminó la obra, el arquitecto Jorge Alduzín Cisniega, el 16 de febrero de 1950. Esta escuela fue inaugurada el mismo día del Álvaro Obregón, el 1 de junio de 1950. La crónica periodista mencionaba que estaba situada en el centro de la ciudad, frente al Parque Independencia y contiguo al Palacio Municipal, y decía que era de tipo moderno, ligeramente maya, con un chacmol al frente, porque hay un chacmol al frente. El edificio original constaba de ocho aulas, además de contar con dirección, secretaría, biblioteca, prácticamente era el mismo programa que la anterior escuela. Bueno, en la escuela, en la parte de la estructura original, que es la que se encuentra aquí señalada, un grado de conservación bastante aceptable, solamente pasó lo mismo que en la escuela Álvaro Obregón. La parte que era de los espacios techados con columnas y abierto hacia el patio, y han sido utilizadas para aulas. También la parte que era del auditorio del aire libre, ha sido completamente cerrado y techado. En este caso, no se han agregado, como en la escuela Obregón, dentro de este espacio, otras aulas, sino que lo han hecho hasta la parte de atrás, lo que permite que no existe un contraste muy fuerte entre lo que es la nueva construcción y la vieja construcción, porque se encuentran prácticamente al fondo de lo que es el terreno. Aquí lo que se detectó es que, bueno, a diferencia del Álvaro Obregón, todo lo que son los pisos han sido cambiados, las ventanas como el Álvaro Obregón que dan al norte, también han sido cambiadas, no así, estas pequeñas ventanas de madera que todavía se conservan. En la parte de arriba prácticamente se conserva. Los sanitarios también han sido, de alguna manera, remodelados, igual la escalera. Y lo que podría mencionar de esta escuela es que sí tiene muchos problemas en cuanto a filtración de techos, pero también necesitaría yo mencionar que a los pocos meses que se realizó la construcción de la escuela y se inauguró, ya sufría de este problema, hubo una gran lluvia y todos los techos se colaron. Y no sé si desde entonces ha sufrido todo el problema de filtraciones. A pesar de que son dos escuelas distintas, compartidos distintos, tienen ciertas similaridades. Otra escuela que se construyó fue la Escuela Finlimón-Villafaña-Farfam. No voy a hablar de la historia, aunque esta escuela era una escuela que estaba, fue construida, era de madera y tejas cuando se demolió y se construyó esta escuela. Esta escuela, el contratista que la construyó fue Casa Pasos Peña, aquí se encuentra la pequeña plaquita donde dice quién la construyó, el ingeniero y también la fecha de inauguración. En esta escuela lo que pude percibir es que la gran mayoría de los espacios se ha conservado, incluso todos los acabados, no se han hecho grandes modificaciones, incluso todavía no han llegado las canchas techadas, ninguna otra adición. Entonces, es el estado de conservación también de lo que son los techos, los muros, es muy bueno. Bueno, aquí este es otro esquema distinto al de las dos escuelas anteriores, el arquitecto que realizó esta construcción fue Carlos Leduc, y como este arquitecto y como al mismo tiempo que la Escuela Finlimón se hizo planos de las maniobras marítimas, es probable que también este arquitecto haya sido su constructor. La Escuela de Maniobras Marítimas era una escuela particular que se daba clase en lo que era la parte del patio, todos los camiones, maniobras marítimas, de ahí viene su nombre también. Ellos pidieron que se hiciera la construcción de la escuela y finalmente se hizo, se hicieron estas escuelas, la Finlimón, la Maniobras y la Martis de Chicago al mismo tiempo y se inauguraron el mismo día. Si ustedes hicieron el esquema de la Finlimón junto con el esquema de la Maniobras, es similar, incluso en planta, aunque pues varían. Una de las características que tienen estas escuelas es toda la ventilación al norte con estas ventanas cuadriculadas protegidas, unas ventanas altas al sur, y en lo que respecta a los baños, no existe metano, sino solamente existen el vanos que están protegidos y no permite que el agua entre, esas dos soluciones. En el caso de la maniobras marítimas, sí ya se dio la inserción de lo que es la cancha y esto con otras construcciones que se han hecho aquí, no permiten que se adapten a los antiguos esquemas. Sin embargo, la parte que está aquí adelante, es esta mejor integrada que las nuevas construcciones que se han hecho anteriormente. Esta escuela sí tiene problemas estructurales, incluso tuvo hundimientos en el piso, ha tenido problemas en lo que a través y columna se refiere. La escuela Martínez de Chicago, empezó también con una escuela particular y este era el antiguo edificio que era de madera con tejas. Entonces, la escuela era costeada precisamente por el sindicato de Chicago y se encargó al gobierno primero que fuera, que la sostuviera, porque antes la sostuvieran los de este sindicato y entonces también se propuso la construcción de una nueva edificación, para eso se necesitó comprar un predio anexo, ya que no daba el programa, incluso el programa arquitectónico tuvo que ser modificado porque la escuela, al parecer solamente iba a contar con las aulas que se encuentran al frente y no las que están a un lado. De esta construcción no tengo quien la realice, porque el arquitecto Carlos Castillo hizo las modificaciones. En el caso de esta escuela, hay una diferencia con relación a las otras, ya que en lugar de sus pasillos que tienen columnas, ya se empieza a utilizar el volado. Y el problema que tiene es precisamente que la cancha, si ustedes se fijan, la cancha fue prácticamente metida dentro de lo que era el espacio. Y también las construcciones, los agregados se han construido muy cerca de ellos y como que al hacer las construcciones, al hacer las nuevas modificaciones, como son modelos de CAPS, no toman en cuenta los esquemas originales y eso es lo que habría tal vez que plantear. La escuela en Malgacía fue una de las últimas que se construyó en esta escuela, a pesar de haber sido la última, esta fue el piso, la parte… bueno, agarré esta pintura, básicamente así era, pero no tengo todavía la fotografía de cómo era y acá dice cuándo fue inaugurada, en 1954. Esta escuela fue construida con otra de Chuburna y lo que me llamó la atención es este agregado que tiene aquí, que exactamente tiene el mismo agregado, la de Chuburna, no sé si fue original o no. Y la de Chuburna también tiene la misma fachada. Esta escuela, a pesar de ser más… dos años más joven, tuvo que serle reemplazados todos los techos, todas las columnas y tiene un mayor deterioro. Afortunadamente para la escuela, como no se construyó el mercado que se iba a construir en la parte de atrás, le fue cedido el terreno a la escuela y ahí se construyó lo que es la ampliación y no tienen las canchas techadas en la parte del patio como lo tienen las otras y todos los agregados se hicieron a lo último. Bueno, como una rápida reflexión, existen diversas etapas en las tipologías de las escuelas y es posible identificar al menos tres periodos. En cuanto a modificaciones que se han hecho, las realizadas dentro del edificio original aún permiten reconocer el partido y características constructivas originales, solo teniendo un mayor grado de modificación las relacionadas con el cambio de pisos y servicios sanitarios y escaleras. En cuanto a agregados, a mi parecer, debería de existir una tipología en el ahora IDFEI que permita construir módulos de aulas acordes al entorno arquitectónico en el que se construían, al igual que los techos de las canchas que se están implementando en todas las escuelas. Solo una de las escuelas que es la que tiene menor antigüedad es la que ha sido objeto de sustitución de techumbres y de estructuras. Algunos presentan algunos problemas, pero aparentemente no son tan importantes que requieran su demolición o que requieran sustitución de partes de ellas o de partes de techumbres. Aún falta por realizar un detallado estudio de las características constructivas y estructurales que tienen todas las escuelas para que de esa manera se pueda conocer la problemática real de cada una de ellas y plantear soluciones que les permitan a todas las escuelas seguirse conservando como ejemplos muy importantes de las permanencias de la modernidad arquitectónica en progreso. Gracias. Gracias, Josefina. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien que quiera hacerle un comentario a Josefina? Bueno, muchas gracias. Te voy a dar tu constancia. Gracias y felicidades. Seguimos con Yucatán y la última sesión de la mañana va a estar a cargo de la doctora Elvia María González Canto con el discurso del poder en el equipamiento moderno en Yucatán. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Quiero hacer la aclaración al igual que le hizo Jesús que en realidad a pesar de estar en el bloque de educación yo voy a hablar de varios géneros no exclusivamente de educación. Y bueno, yo realmente abordé el tema un poco planteando de qué manera fue abordado las décadas aquí del 40 al 70 este discurso del poder a través del Estado y cómo tratando de identificar en qué momento este discurso ya sea explícito o implícito provenía de la Ciudad de México de los programas nacionales y de proyectos que se traían directamente y qué concordancia había con lo que estaba pasando en Yucatán y también qué es lo que ocurría o qué ocurrió con ese discurso cuando provenían de obras que encargaba el Estado y en consecuencia los arquitectos tenían una relación más directa con el sitio. Michel Foucault nos dice que bueno que el discurso puede ser explícito como tal o sea escrito y lo encontramos en la prensa en los informes de gobierno en álbumes conmemorativos pero también está ese que es implícito y que es la lectura que finalmente hacemos y creo que es lo que en general es lo que tenemos ¿no? Y bueno yo lo organicé por décadas pero van a ser traslapes entre estas y vamos a encontrar en Yucatán en la década de los y no quise partir de antes porque no me iba a alcanzar el tiempo y la obra que marca el inicio de esto es el Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto porque es la primera funcionalista que se hace en Yucatán es por ello que comienzo o que pongo digamos las obras que están acompañando a esta siempre en esta temporalidad porque podemos ver que tenemos pues una represento aquí como esta expresión nacionalista del neomaya al Parque de las Américas de 1945 el Hospital para Hidratarios en Equeneros del 46 que es de bueno la primera es de Manuel Amabilis la segunda de Carlos Castillo Montes de Oca en un neocolonial y el Centro Anticanceroso del 47 en un Ardeco si bien estas expresiones ya habían existido desde años antes bueno yo las yo ubico estas porque particularmente están en coincidencia con el Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto si nosotros revisamos un poquito y no vamos a detenernos mucho porque en general estas obras me permito presentar el el del cual ya Iván nos mostró muchas imágenes que qué bueno porque yo no las voy a presentar y bueno y este como bien dijo es un proyecto de Manuel Amabilis y bueno y si nosotros recordamos como bien nos dijo él pues Manuel Amabilis ya tenía algunos años trabajando con estas expresiones en el 19 había hecho el Sanatorio Rendón Peniche y en el 29 por mencionar algunos desde luego el Pabellón de México en la exposición iberoamericana en Sevilla si revisamos en el este el Parque de las Américas conjuntamente con otra que te vamos a mencionar existe de este de este parque que es un parque maravilloso que ocupa cuatro manzanas un álbum conmemorativo que edita el gobierno con unas fotos maravillosas de todos los de todos los rincones del parque y también existe un texto escrito y en realidad el texto tiene que ver con pues eso que hace momentos se mencionó igual con esa esa política de la buena vecindad y esta doctrina panamericana del presidente Ávila Camacho ¿por qué es esto? porque este parque va a representar a través de todas las estelas que están a lo largo de los cuatro parques pues el nombre de todos estos pueblos hermanos de México pero en realidad este parque se lo encargan a Manuel Amabilis y Manuel Amabilis decide y como lo dice acá conjuntamente con el gobierno que va a mostrar la riqueza artística de los primeros habitantes de estas tierras de los mayas o sea podríamos inferir que si bien está cumpliendo con esa doctrina panamericana del presidente también está cumpliendo con algo que pudiéramos decir que aún estaba vigente en Yucatán en concordancia con lo que años antes en 1923 pues había puesto a través de un oficio o una circular el entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto en donde pues él giró este oficio donde decía claramente que como una necesidad imperiosa para el pueblo de Yucatán recomiendo a ustedes que en lo sucesivo no se dé permiso para ninguna construcción si no vienen los planos con dibujos de nuestra arquitectura maya que no se dé permiso para ninguna pintura que no venga con caracteres mayas y que se hagan concursos de todo lo que signifique nuestra cultura maya para darle la importancia que tiene y hacer de él un arte nacional esto pues la verdad ha sido muy enriquecedor estas dos jornadas y bueno conforme van pasando las diferentes personas voy ligando cosas y algunas pienso cómo no puse esto y cómo no puse aquello recordando bueno cómo en algún momento el presidente de la república tenía una tendencia en particular por el neocolonial y aquí el gobernador por el neomaya o el neoindigenismo que eso vamos a ver también cómo va a estar presente en este sentido es significativo que Manuel Amabilis porque consignamos acá las fechas normalmente de cuando se termina cuando se inaugura pero en realidad eso tiene un proceso que pasa por el proyecto arquitectónico coincidentemente está desarrollando el Parque de las Américas con todos esos elementos que ya mencionamos y está desarrollando este centro escolar que me recordó muchísimo cuando expuso Jesús Villar que habló de pues del centro la normal la escuela normal de profesores que coincide con la fecha más o menos en coincidencia en donde finalmente el discurso que vamos a encontrar de esta obra en ese álbum conmemorativo pues va a hablar no va a hablar de las características arquitectónicas sino que va a hablar más bien pues de lo que significaba un establecimiento experimental en donde se congregaba pues desde el jardín de niños hasta la escuela normal y esto pues en concordancia con los planes nacionales porque hemos visto acabamos de ver cómo Jesús nos los presenta para San Luis Potosí y bueno como un homenaje a la patria que necesita urgentemente elevar el nivel de instrucción y de cultura de sus hijos entonces vamos a ver cómo Manuela Mavis en este momento que esas son cosas que habría que investigar un poquito más está trabajando para el Estado directamente de manera indirecta para el gobierno federal con el Parque de las Américas pero también está trabajando en este otro proyecto dentro de un plan nacional y opta por diferentes expresiones si continuamos coincidentemente en 1906 muy cercano a esto se va a inaugurar el hospital para ejidados en Equeneros ¿qué ocurre con este hospital? este hospital en realidad se termina cuando acaba de concluir el gobierno de Novello Torres que es el que lo había impulsado conjuntamente con la unión de productores en Equeneros como no lo llega a inaugurar le toca a González Veitia y González Veitia no registra nada en el informe de gobierno y en la prensa sale se inauguró y nada más o sea no hay un discurso político eso pues se entiende por esos celos entre un gobierno y otro no era su obra era obra del anterior y de la unión de productores lo que es muy interesante acá es que bueno si nosotros hacemos una lectura esta es una obra que promueve por supuesto la unión de productores en Equeneros pero de manera conjunta con el gobierno del estado y es el gobierno del estado quien elige al arquitecto y el arquitecto es Carlos Castillo Montes de Oca un arquitecto conocido de muchos de ustedes que saben que produjo las obras neocoloniales incluso neocoloniales yucatecas más significativas en Yucatán y bueno y él escoge esa expresión totalmente alejada de la expresión que pudiéramos suponer que debería de tener este hospital que era específicamente para el trabajador del NQ o sea para el maya entonces aquí es donde uno piensa bueno si nosotros vemos esa perspectiva de la parte de abajo es una perspectiva del arquitecto y no se hace el elemento central que es el depósito de agua pero bueno todos podemos hacer una lectura de cómo él está de alguna manera recordando una chimenea de una hacienda en Equenera y entonces bueno finalmente es aquí si es el estado el que está promoviendo esta obra pero aquí hay un peso muy importante de los otros propietarios que es la unión de productores NQ y de la ideología de este grupo que no era la ideología neomaya era una ideología más neocolonial y bueno y al mismo tiempo el estado encarga otra obra una obra muy importante en el sentido de la salud el centro anticanceroso y bueno vamos a ver acá vamos a encontrar que el discurso de nuevo no tiene nada que ver con la arquitectura pero sí está hablando más bien de un discurso de modernidad que la introducción de elementos modernos y eficientes van a ser lo que de alguna manera contribuya para mitigar y así lo dice específicamente las penas humanas y bueno para terminar esta década me voy a poner dos imágenes una de ver del puerto del progreso y cómo de alguna manera esa esa influencia o esa ese peso de la arquitectura neomaya indigenista todavía está presente pues como bien lo dijo Josefina de manera simbólica totalmente o a lo mejor es imperceptible y bueno y se consigna en la prensa como que tiene un estilo moderno ligeramente maya por la presencia del chacmol la otra imagen que me parece muy interesante es una escuela que dentro del plan nacional de proconstrucción de escuelas igual la patrocina en la unión de nequeneros de productores de nequeneros pero el proyecto lo hace Manuel Amáviles entonces Manuel Amáviles que lo vimos ya bueno con toda esa toda esa trayectoria neointígena y luego vemos cómo se suma al funcionalismo pues esta vez va a construir esa pequeña escuelita para para donar al gobierno del estado en esta expresión neocolonial en concordancia con la ideología de quienes están solicitando la obra y así vamos a terminar esta década y desde luego qué es lo que va a pasar vamos a agarrar la década del 50 con el caso significativo que acaba de comentar Josefina que son las escuelas de progreso a diferencia de los otros edificios que se van a hacer y que van a llegar hasta mediados de los 50 en donde las diferencias fundamentales van a tener que ver con que bueno la expresión favorita o la expresión elegida es esa de modernidad pero no es el funcionalismo en pleno porque en el interior del art de copa perdón porque en el interior tanto de la escuela Miguel Alemán de Canacín como la facultad de medicina como el instituto neuropsiquiátrico son en realidad esquemas más de patios centralizados y que sabemos que esos esquemas tienen problemas severos con las orientaciones y no hay un tratamiento especial a diferencia de lo que con pues con algunas limitaciones pero con algunos aciertos como por ejemplo las que las escuelas de progreso que diseña Carlos Leduc ya hay una clara idea de que las aulas tienen que estar orientadas norte-sur para aprovechar la iluminación los vientos etcétera y es así como bueno este es el panorama en general que vamos a tener hasta mediados de los 50 hasta que y bueno perdón y bien el discurso aquí es el discurso explícito que tiene el Estado también va a ir en el sentido de de proporcionar a la sociedad un centro científico donde bueno donde se beneficia a través de ese tipo de obras al pueblo y eleva la cultura hay un progreso es más en este sentido ese discurso que que en otro ¿no? esta obra particularmente bueno no no mencioné estas obras perdón la facultad de medicina ingeniero la facultad el neuropsiquiátrico iguales eran realmente quienes estaban pues diseñando y construyendo muchas de las obras en ese momento en Yucatán ¿no? hasta que llegamos a finales de los 50 y estas obras son significativas porque por un lado van a mostrar bueno cómo llegan de manera fuerte las obras con proyectos del centro del país y en esta ocasión es a través del centro de salud del 58 y también pues las nuevas tendencias y las nuevas innovaciones en técnicas en sistemas constructivos que se están ya desarrollando en pleno en la ciudad de México y en muchos lugares y vamos a encontrar cómo aquí en el centro de salud no hay la nota es muy sencilla no consigna nada más pero un análisis que he realizado es que hay una concordancia y eso es muy interesante entre la ubicación de las ventanas la la incidencia solar el tratamiento funcional y es un proyecto que realmente se adecua al estado y lo que ocurre con el mercado de Santana es que en este sí hay un discurso a través de la prensa que da el estado y que una vez más aquí si bien el estado va a a poner en en valor las innovaciones que tienen que ver con las cuestiones sanitarias como las tomas de agua el tipo de de material que sea un material amable para la limpieza también de manera manifiesta pues va a hablar de esa modernidad por primera vez de la estructura la estructura esos cascarones de concreto como sobre columnas o sombrillas invertidas entonces es en este momento en donde bueno ahí cambia un poquito ese ese discurso y no solamente ay perdón y no solamente es en en lo relativo al al a la higiene sino que también en las innovaciones estructurales y materiales y de esta manera con estas obras entramos a la década de los 60 y entramos a los programas federales a Yucatán los programas federales van a entrar de manera muy importante hasta los 60 en los 50 va a haber muy poquito realmente no va a haber casi nada y y bueno me permite todos de estas equipamientos en progreso una vez más progreso está está en el mapa vaya y por supuesto la unidad mérida del instituto mexicano del seguro social ambas de 1962 se desfasó pero bueno no importa cuál es el discurso que va a permear en torno a estas dos obras en progreso el discurso va a girar en torno a las innovaciones tecnológicas a los nuevos materiales se está hablando de que cuenta con aire acondicionado que tiene una iluminación especial que tiene un sistema de llamado y por supuesto hay un hecho los análisis funcionales y evidentemente hay un funcionalismo en su planteamiento hay una concordancia climática y bueno y destacan se utiliza por primera vez la cerámica y lo ponen como un diciendo que es un azulejo modernista de aspecto sugestivo cuando en realidad con toda seguridad aquí en la Ciudad de México ya habían entendido pues que bueno era por cuestiones higiénicas y por otro lado en relación a la unidad mérida del IMSS pues hay muy poquito de ese discurso manifiesto no hay información en la realidad solamente hay algo que declara el propio arquitecto de la obra que es el arquitecto Eduardo Graue y en donde él realmente pues si bien habla de que era de cual proyecto a las condiciones climáticas del lugar lo que más elogia es la función social de este conjunto como un centro para el bienestar familiar o sea habla que es lo más importante bueno porque pues como en otras unidades como de la República Mexicana pues habían talleres había el centro de la asegurada había guardería una serie de aspectos que coayuvaban para un desarrollo más para toda la familia no solamente era cuidar el aspecto hospitalario o clínico o de primera atención con esto por supuesto CAPSE no había llegado a Yucatán llega hasta 1961 y bueno ya hay dos obras que presento acá que es el tecnológico de Mérida y la escuela federal número uno el tecnológico lo diseña lo diseñan dos ingenieros locales y la escuela federal un arquitecto local y en donde vamos a ver cómo acá y vamos a ver luego las otras obras que me permití poner de esta década cómo pues lo que está realmente lo que se está leyendo en ese discurso porque hay poco discurso escrito pues es esa expresividad estructural y plástica con la que están los arquitectos y ingenieros pues queriéndose sumar esa modernidad ¿no? No en balde bueno estos personajes tienen un contacto con las obras que se están haciendo en la Ciudad de México tienen una cultura más amplia y están viendo que lo que se está haciendo ¿no? Entonces podemos observar cómo en el Instituto Tecnológico no presento las plantas pero adecúan las circulaciones como en otros lugares de manera muy acertada y sobre todo por nuestro clima hacen esos pasillos techados que se dejan de hacer muy pronto lo mismo hacen en la Federal Número Uno y bueno y mostrando esa ese alarde estructural estas columnas en B que siguen el perfil de esta travelosa de manera maravillosa y se convierten en banca en la parte de abajo ¿no? Es más eso lo que el arquitecto en este caso nos está mostrando o bien en la Escuela Abadillo esta es una obra que igual dentro del programa que aún está vigente de no recuerdo bien el nombre ahorita pero en apoyo a la educación es una escuela que dona un empresario en Equenero Cabalán Macari y que elige a un ingeniero que decide hacer este auditorio en donde evidentemente está haciendo un alarde de esa de la estructura al colgar la losa de estos grandes arcos de donde está sosteniendo la la techumbre y finalmente para terminar con una obra del edificio de planeación del 66 de Félix Mieriteram que si bien en el discurso y esto lo vamos a ver en el discurso oficial nos dice el nos dice que el arquitecto partió de una idea tridimensional de un conjunto en el que estuvieran representados los detalles de la arquitectura maya y luego habla bueno como ese concepto de la arquitectura moderna se aplica al medio y que tiene una visión futurista pero dice pero esto es para comprender la arquitectura distintiva de un pueblo o sea en este momento ya estamos en el 66 pues en concordancia también con con muchas de las cosas que sí se estaban haciendo de manera manifiesta como reinterpretar las zonas arqueológicas incorporar elementos a la arquitectura moderna en este caso le dicen a Félix Mieriterán que lo que está haciendo y en realidad Félix Mieriterán está haciendo alusión a Le Corbusier pero bueno este es el discurso del Estado y el discurso de Félix Mieriterán es el de la arquitectura moderna de uno de los maestros icónicos y bueno ya manera de conclusión porque realmente no es una conclusión podemos vislumbrar que bueno de muchas maneras los protagonistas ya sea que vienen de políticas nacionales y locales de muchas maneras ellos van a imprimirle a estas obras esa ideología en concordancia por supuesto con programas nacionales y programas estatales pero también con ideologías de los otros actores que intervienen en esta obra y bueno vemos en la década de los 40 es ese discurso por revolucionario de las expresiones nacionalistas con excepción del Felipe Carrillo Puerto luego vemos como en la década de los 50 continúa o sea hay esa modernidad del art déco pero en realidad no es no hay un funcionalismo como tal con excepción de las últimas obras que aparecen a finales de los 50 y bueno y en la década de los 60 es el discurso en pleno de la arquitectura moderna en lo formal en lo funcional en lo espacial en las innovaciones tecnológicas y de manera muy importante hay esa expresividad estructural y plástica y el discurso del estado pues bueno a través de un solo ejemplo no he podido encontrar otros pues es como ese estado dador de bienestar social o bien un discurso regionalista y bueno pues eso es todo muchas gracias muchas gracias selvia alguna pregunta elisa gracias selvia este a mí siempre me emociona mucho cuando presentan la obra de 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 Manuel Amabilis nuestros colegas yucatecos porque porque bueno yo le debo mucho a Manuel Amabilis esa es otra historia yo viví en Yucatán en Chuburna un rato y fue uno de mis acercamientos y cuando decidí no hacerme arquitecta pero sí investigadora entonces para mí es importante sin embargo a ver no sé si lo consideraste los textos teóricos de Manuel Amabilis que son muy conocidos y sobre todo el que es muy sugerente el de la mística de la revolución mexicana donde él plasma teóricamente todo aquello que luego va a hacer con sus contradicciones fantásticas que tiene en su arquitectura y entonces me hubiera gustado verlo aquí Sí, la realidad es que es lo que le comentaba Iván lo pensé cuando empecé a armar la exposición pero quería yo presentar más un panorama más amplio de lo que estaba ocurriendo porque meterse a hablar de Manuel Amabilis y meterse a hablar de todo ello es muy amplio tiene que haber una partecita por supuesto porque él tiene todo un pensamiento un pensamiento que bueno yo le decía Iván pues Luis ha trabajado Manuel Amabil lo conoce maravillosamente bien y bueno otros colegas en Yucatán lo han trabajado también pero bueno de alguna manera tenía yo que acotar el tema y por eso lo presento de ese modo pero sí un par de frasecitas yo creo que hubieran amarrado muy bien porque él sí era un arquitecto del Estado completamente bueno nada más era una cosa un deseo de Santa bueno pues yo creo que este ejemplo que nos presenta Elvia que es muy muy variado y muy amplio está también muy en concordancia con lo que ya nos han presentado otros compañeros sobre todo en relación a la manera creo yo como se como se concibió el problema de la identidad en diferentes lugares creo que en el caso de Yucatán se da a diferencia por ejemplo de San Luis Potosí se da de una manera muy heterogénea y esto pues tiene mucho que ver con un viejo problema que se tuvo durante el periodo postrevolucionario de una una gran animadversión entre el indigenismo y el hispanismo eso fue en Yucatán fue lo que marcó todo el periodo postrevolucionario y costó salir de ahí y acordémonos que realmente si efectivamente Amábilis Amábilis toma partido muy claramente por el indigenismo pero creo yo que el que planteó mejor el problema y sin embargo lamentablemente creo que es un discurso que se ha olvidado Vasconcelos habló no tanto de indigenismo habló de mestizaje ahí está en el escudo de la UNAM por mi raza hablará del espíritu y él habló más de mestizaje que de indigenismo y cuando hablamos de mestizaje estamos hablando de las dos vertientes digamos opuestas en relación a este problema identitario que es lógicamente el indigenista y el hispanista y eso es lo que al final de cuentas se muestra en todo ese periodo muy álgido que vivió Yucatán y que por ahí hay un libro que le regalé a Luis donde se recoge el número de obras que se hicieron durante ese periodo entre indigenistas y hispanistas y que prácticamente es el mismo número de obras 14 de una y 14 del otro hechas como obras públicas del Estado y de qué nos habla eso que a pesar del discurso que fue mucho más vehemente de carácter indigenista hubo un trato similar para también hacer obra hispanista aunque esto en ninguna inauguración se habló acerca de los beneficios del hispanismo o de la identidad hispana sólo se hablaba de la indigedad indigenista cuando se cuando se hacían estas obras con este carácter eso quiere decir que los gobernadores estaban muy conscientes de que habría sectores muy amplios que apoyaban el indigenismo y que había sectores tal vez menos amplios pero con mucho poder económico y político que apoyaban el hispanismo entonces bueno ese fue todo un periodo de discusión de nuestro pasado y este otro que presenta Elvia de los años 50 y 60 yo creo yo creo que es ya más bien una discusión ya no tanto en relación al pasado sino en relación a la dicotomía entre pasado y futuro o sea viéndonos ya en el futuro de los países industrializados que fue el funcionalismo al final de cuentas entonces bueno resumiendo la idea creo yo que esto lo que nos muestra es toda esa evolución que tuvo el problema identitario que se manifestó muy claramente en la obra pública en Yucatán Gracias Marco ¿Alguien más? Rodolfo Lindísimo como siempre mujer Lindísimo ¿Más? Ya ¿Sí? Sí pero a mí una cosa que me parece importante en la presentación es que podamos estar hablando de eso de un discurso explícito y un discurso implícito que podamos estar hablando de todo esto sin las culpas ¿no? Y eso se lo debemos al trabajo que se ha hecho en el interior del país es decir es decir nos pasamos años disculpándonos y sintiéndonos mal por no ser modernos por no ser internacionales por no ser del DF por carajo y es un discurso explícito que nos ha costado trabajo echar fuera yo creo que este es un camino como lo que presentó Jesús también leyendo su arquitectura que nos permite escapar de eso y empezar a leer también el discurso a partir de las obras y no a partir de lo que se dice de las obras me encantó eso Elvia Muchas gracias ¿Alguien más? Bueno pues muchas gracias Elvia felicidades Con esto termina la sesión matutina los esperamos de regreso a las tres de la tarde para continuar con el equipamiento educativo Buenas tardes Los miembros de Docomomo por favor no se vayan